¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider! Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior, que de hecho fue en este mismo sitio. Ya he caminado unos cuartos pasos, pero estamos en una especie de mina. El pueblo usaba estos senderos hasta que llegaron los soviéticos y empezaron a cavar. ¿Ok? ¿Qué fue lo que encontraron? Lo suficiente como para despertar su curiosidad. Usaron máquinas y explosivos para ir más profundo. Causaron mucho daño. Muchos caminos colapsaron. Pero ahora es seguro. ¡Ah, bueno! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Uy! Solía hacerlo. ¡Ajá! Ya me di cuenta. Eso no suena muy bien. La Trinidad debió encontrar el viejo equipo de minería. Intentan acabar lo que empezaron los soviéticos. Y no hay otra manera de atravesarlo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, no! Ya no. Esto complica las cosas. ¡Ah, caray! ¿Cuál es el problema? Estamos atrasados. ¡Shh! Tranquilos, tranquilos. ¡No pasa nada! ¡Changos! ¡Changos! Ahora sí ya nos cargó el payasito. Ok, bueno. Empezamos con acciones desde el principio. Y así me gusta. Así me gustan las cosas. Que empecemos con violencia desde... ¡Uy! ¿Qué pasó? Me acabo de ocurrir. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Vi a alguien corriendo delante de mí. Y no creo que fuera Jacob porque Jacob se quedó atrás. Así que... ¡No, espérate! ¡Qué antes! ¡Te va a caer una piedrota de esas en la jeta y voy a valer... Ok. Creo que ya. Creo que ya la libré. Creo. No sé. En este juego nunca se sabe. Justo cuando crees que ya la hiciste... Jacob, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharme? ¡Ups! ¡Ups! No. Ya se lo planchó una piedra. Esto es malo. Sí. Muy malo. Muy malo. Muy malo. Ese Jacob ya lo plancharon. Lo hicieron calabaza ahí atrás. ¡No puede ser! Pareciera que fue hace cinco minutos cuando todavía íbamos caminando y platicando los dos bien a gusto. Siempre lo recordaré con cariño a Jacob. ¿Crees que puedes qué, mono? A ver, me voy a echar primero al de allá arriba. Híjole, pero tiene casco. Tiene casco, así que no creo que sea muy buena idea. Voy a reventar a este. Primero. ¡Eh! ¡Pero no sabes quién, baboso! Sí, los están atacando, pero no sabes quién. Oye, ¿tiene subtítulos esta cosa? Fíjense que no me he dado cuenta si tiene subtítulos. A ver, subtítulos, subtítulos. Sí, sin color. Ok, está perfecto. Me gusta que tenga los subtítulos. Es que ahorita no aparecieron. Híjole, ya me vio este desgraciado. ¡Puérate! ¡No le di! ¡No le di! Y me lanzó una granada justo donde estaba yo. Bien. Bien esquivado, lad. Ya, te quieres morir, ¿verdad? ¿Por eso me estás disparando tanto? Tantas ganas tienes de morirte, pues muérete entonces. Este loco. ¿De dónde tiene tanta granada este mono? ¡Muere, muere! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Ve? Ni me costó trabajo, ¿eh? Me lo pude haber echado con el puro arco. Y no habría sufrido ni siquiera poquito. Nada más que ya me gasté unas cuantas flechas. Vamos a ver si la recupero. Una de aquí. Bien. No. No me dieron flecha. Elevador. ¿Funcionas? Así funcionas, ¿no? Viene hacia abajo. Viene hacia arriba. ¡Carajo! Qué bueno que me quité de ahí. Qué bueno que me quité de ahí. Ya se atascó. Aquí veo que algo brilla. Sí. Un tesorito. ¡Dale! ¡Dale! Picoteale. ¿Qué acabo de encontrar? Ah, no. Encontré una tuerca o no sé qué. No sé qué rayos era eso. Ah, mover. Puedes mover algunos objetos. Ah, qué bien. Ahí es donde tengo que llegar. Ajá, ya lo sé. Eso ya lo sé, Lara. Eso no necesitas decírmelo. ¡Oh! ¡Hongos alucinógenos! ¡Bien! Justo lo que necesitaba. Porque a Lara le gusta ponerse happy a cada rato. Unos hongos. Que me están persiguiendo para matarme. Unos hongos. Sí, pero necesito subirme. Y para eso voy a requerir de empujar esta cosa. Empújale, empújale. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Demuéstrale a Jacob que no lo necesitas. Eres lo suficientemente luchona. Bien. Ahora sube. ¡Ahora suéltalo! Eso. Ahora sube. Bien. Y esta cuerda la tengo que cortar. Mira, aquí hay plantas. Y un cuchillo. Esto puede ser útil. Cuchillo de combate. Equipo nuevo adquirido. Válgame. Pues... Sí, tiene filo. De que me va a servir, me va a servir. Hay un casco de minero. ¿Ese no me sirve? Yo digo que el casco también me sirve. Lara dice que no. Pero yo digo que sí. Imagínate. Hace ratito vi como que me cayó una piedra en la cabeza. No sé cómo aguantó Lara. Tremendo. Trancazo. Pedradón. Igual ya se volvió loca. De tanta pedrada que le cayó ahorita. No necesito nada de lo que tiene este tipo. Aquí. Cortar. Cortar. Y cortar. También. Viento. Se cayó todo. ¿Y ahora? Ahora que lo he destrozado todo. No tengo ni la más mínima idea de qué hacer aquí. Creo que ya tengo que bajar. Pues para algo lo rompí. Así que bájate Lara. Bájate. Se sigue derrumbando todo. Así que. Con mucho cuidado. Vamos aquí. Y luego. Vamos acá. ¿Y qué te parece? Si. Después de esto. Te pasas al hielo. Bien. Te parece una excelente idea Lara. ¡Nombre! Se ve que tienes experiencia en esto. Imagínate desde la Playstation 1 haciendo estas acrobacias. Ya si no tiene experiencia la Lara. Sacando juegos de Playstation 1 que ni siquiera tienen nada que ver. En serio. La historia de Playstation 1 pues. No tiene nada que ver con estos Tomb Raider. Pero. También me gustaban esos juegos. Y más porque ahí si tenías balas infinitas. Balas infinitas. Aquí hay otra consola que no sirve. Otra grabación. Camaradas. Este reporte llega a ustedes como seguimiento a un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad. Pero qué mal acento. Nuestro equipo de excavación profunda logró entrar a una enorme caverna llena con increíbles ruinas y artefactos. De clases nunca encontradas en la madre patria. Los trabajadores que adquirimos de la población nativa se agitaron tras el descubrimiento. Evidentemente saben algo sobre estas ruinas. Haremos que los prisioneros trabajen a marchas forzadas. Pues creo que nos aguarda un descubrimiento aún más asombroso. Ok, está chido todo lo que dices. Pero qué mal acento ruso tienes, eh. No. No me la creí. Yo, no sé ustedes, pero yo no me la creí que era ruso ese cuate. ¡Más hongos! ¡Bien! Hombre, hoy Sara. Hoy Lara va a cenar, pero como no tiene ni idea, eh. Se va a poner bien feliz en la noche. Para olvidar todos sus problemas. Será parte de la ciudad perdida. Posiblemente. Eso puede ser muy posible, Lara, eh. No lo dudes. Entonces, guarda esa idea en tu mente. ¿Otra lectura de cosa? Respondan a estos comunicados a la mayor brevedad. No recibimos instrucciones desde el descubrimiento de las ruinas. El análisis de los artefactos y rollos recuperados en el sitio continúa. Por imposible que parezca, creo que descubrimos las ruinas de la legendaria ciudad de Kitesh. También hay muchas referencias de una especie de figura mesiánica. Si interpreto los textos correctamente, era un profeta que huyó de Bizancio alrededor del siglo X. Ok. La inscripción dice que se llevó consigo un artefacto de gran poder. Mientras tanto, suspendí las operaciones habituales de minería. Mi intención es descubrir la verdad detrás de este misterioso profeta. Ok. Aquí está hablando del profeta que tenían los de la trinidad al cual querían matar. El profeta al que querían matar los de la trinidad. Uy. Al parecer aquí todo gira en torno al profeta. No, no es cierto, Lara. ¿Cuál que estuvo cerca si nada más le pisaste y me hice para atrás? Y ya. Estuvo fácil. Estuvo fácil. ¿Cuál que estuvo cerca? Malo que apareciera una trampa aquí en medio de todo. Oh, mira. Una fogata en medio de la nada. ¿Quién la hizo? ¿Quién sabe? Pero yo voy a mejorar mis cosas. Matón. Fuerza letal. Bien, mejoras terminadas. Continuemos con esto. ¿Vieron el corte en el video para darme tiempo de leer todas las mejoras que había? Y checar bien con más detalle cuál era la que iba a poner. Pero bueno. Aquí leemos esto. Y esto parece como de oro, ¿no? Aparte, igual arrancarle un cachito no me haría nada mal. Imagínate, nomás le raspas así poquito. Y unos cuantos polvitos que te lleves sale bien. Estas ruinas que carambas. Luego que estos fulanos se están destrozando todo. Están derrumbando todo. Ese camión se está derrumbando. A ver, vamos a seguir avanzando con esto ya. Porque después de la carrerota... ¡Uf! ¡Uf! Esto estuvo. Esto estuvo. A ver, vamos a sacar el arco. A ver si puedo atravesar de la cabeza ese mono. ¡Bien! ¡Sí pude! ¡Válgame! Creí que no podría, pero sí pude. Ahora, ¿quién más sigue? ¿Esto qué es? ¿Es una lata? ¿Puedo hacer bombas con esto? A ver. Escucho enemigos a mi derecha. Creo que estos no me alcanzan a ver. Así que seguiré avanzando aquí. Vamos a agarrar munición. Porque una de las mejoras que hice fue... Tener más capacidad de munición. Así que... Ahora puedo volarle la jeta a este mono. ¡Ahí estás! ¡Híjole! Tiene casco. Tiene casco este mono, así que no lo puedo matar. Ni siquiera le estoy atinando. ¡Qué tonto! Bueno, ya. Basta de esto. ¡Basta de esto! ¿Quién más viene? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién violentos, eh? ¿Quién poner violentos? Yo tengo munición a lo tonto, eh. Tengo munición de más. Así que no pasó nada. ¡Síganle llegando, papacitos! ¡Síganle llegando, todos los que quieran! ¡Vénganse! ¿Uno más? ¡Uno más! ¡Ahí está! Le metí dos palazos, dos balazos en las bolas y con eso tuvo el mono. ¡Bien! ¿Munición? Más munición porque ahora sí gasté mucha. Ahora sí, como ya mejoré mi bolsa, hice una mejora que me permite llevar más munición del fusil. Así que me sentí confiado para desperdiciar balas por todos lados. ¡Lléguenle! Yo tengo balas de amondón. Ahora tengo que buscar en dónde recuperar mi munición. Aquí hay otra lectura. Tenemos equipo pesado en el sitio dentro de la caverna principal y esperamos obtener acceso a alguna especie de templo, aun si es necesario tirar abajo sus antiguas puertas para lograrlo. Aunque ya se recuperaron y catalogaron cientos de artefactos, dos equipos de guardias desaparecieron en las minas. Yo personalmente interrogué a los prisioneros nativos y ellos aseguran no tener conocimiento del paratero de los hombres extraviados. Y a pesar de que los castigamos severamente, temo que estén al borde de una revuelta. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué misterios tan misteriosos! ¿Aquí hay más munición? Hasta parece que ni le estoy haciendo caso a las grabaciones, pero sí, sí le estoy haciendo caso. Parece que no, pero sí. ¡Más munición! ¡Más munición! ¡Y más munición! ¡Ve! Estos monos se mueren. Tienen más munición que la que necesito para matarlos. En realidad, me conviene mucho, ¿eh? Ahora tengo que dar vuelta aquí a la derecha, supongo. Aquí hay más gente, ¿no? De hecho ya los maté a todos. Dense cuenta que los asesiné a todos y sin mucho esfuerzo. Vamos a crear unas flechas para tener el inventario de flechas lleno. Más y más. Listo. Ya está lleno. Sacamos el arco, de todos modos, para tenerlo aquí. Listo. Vamos a abrir este cofre y a ver qué carajos tiene. ¡Dame! ¡Dame, dame! Herramienta de fabricación. Herramientas de mejora. Las herramientas desbloquean nuevos niveles de mejoras para las armas. Mejora tus armas en los campamentos. Ok. Esto me permite tener nuevas y mejores mejoras. Mejores mejoras para mis mejoras. Ahora, aquí tenemos otro cofre con madera y más. Aquí hay más madera. Y un montón de materiales que me estoy encontrando aquí. Eso podría... Podrían pensar ustedes que es bueno. Pero yo, con la experiencia que ya llevo, me doy cuenta que cuando te dan muchos materiales, es mala señal. Porque significa que la cosa está por ponerse canija. Así que vamos a subir acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo descompuse nada más con subirme? ¿En serio? Ok. No sé cómo funciona esto. ¡Oh, carambas! Funciona esto. A ver. Nada más me subí, se echó a perder. Válgame. Tienes manos de cachimba, Lara. Es imperativo que respondan a mis comunicados. Tenemos una terrible necesidad de suministros y refuerzos. Hay una rebelión en progreso y ahora los prisioneros controlan el sitio de excavación y las instalaciones circundantes. Como castigo, ordené la ejecución en masa de los prisioneros de la población nativa. Con algo de suerte, los rebeldes dejarán las armas y se rendirán para salvar a sus compatriotas. Eso es lo que tú crees. Los rebeldes nunca, nunca se rinden. Por algo son rebeldes, ¿no? Hombre, esta gente estúpida no sabe, no se da cuenta que si se llaman rebeldes es por algo. Que nunca se van a rendir. Lógico. Ahora, vámonos así. Vámonos, de perrito. De perrito al revés. Mira la Lara. Mira la Lara cuánta fuerza en las piernas y en los brazos, ¿eh? Ni sufre. Ni se cansa. Ni nada. Que le va colgando ahí su... Su cosilla esa. ¡No! ¿A dónde vas, Lara? ¿Qué andas haciendo? No la andes regando, por favor, ¿eh? Bueno, ya bájate aquí. Porque no tardas en volverla a regar. A ver. ¿Podría venir de este lado? Es que, vean. Dense cuenta que hay muchos lugares a los que puedo ir. Y no estoy seguro de a cuál de ellos dirigirme ahora mismo. Voy a usar estos cables para abrir la puerta. Ok. Entonces sí sería buena idea venir hacia acá. Pero no puedo subir a este cable. A este cable no llego y tiene que ser porque está lleno de hielo de este lado. Así que supongo que primero me iré por el de acá. El que tiene el camioncito. Tengo mis sospechas, ¿eh? Tengo mis dudas de si aventarme por ese cable. Ahí está. Ya me apareció la A. Es que no me aparecía que presionara A. Eso. Le pensé para aventarme. Pero aquí... De que se puede. Se puede. Lara. 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 ¡Lara! ¡No te caigas! ¡Por favor! ¡Por favor! Eso. Eso, eso. Sube, 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 sube. Bien. Estás a salvo. Estás a salvo todavía, Larita. Estás a salvo. Ahora el asunto aquí es... ¿Empujar el coche o...? ¿Tengo que empujarlo o qué tengo que hacer? A ver. A ver. A ver. Hablaremos con acento ruso como el tipo ese que estaba dando lectura a lo que tenemos ahí. Las lecturas en la rusa están medio extrañas, ¿eh? No había escuchado un acento ruso tan raro. Y acabo de tirar una cosa no sé para qué. Creo que no era la idea esa, ¿eh? Creo que ese no era el plan de tirarlo así, pero bueno. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Me pongo de este lado. Voy a mandarle un flechazo ahí. Para amarrarlo acá. Y luego... Darle vuelta. ¿Y esto para qué me va a servir? ¡Ok! Para darle vuelo. Esto me va a servir para darle vuelo. Y luego lo voy a dejar caer para que le dé un empujón al coche. Yo supongo que para eso es esto. ¿Sí, no? ¿O para qué es? No le hallo sentido a esta cosa. Ahora lo corto. Ah, eso es. Bien. Perfecto. Sí, es justo lo que yo pensaba. Se cae el camión. ¡Hala! Y casi abrí una puerta. ¡Casi! ¡Uy! ¡Uy! Esto no lo previne. Esto no lo previne. Clara estuvo muy cerca, ¿eh? Eso nunca me imaginé que fuera a pasar. Que se fuera a derrumbar todo lo que estaba debajo de mí. Ahora tengo que seguir avanzando. Ah... ¿Y ahora cómo carajos voy a llegar a la puerta? Ok, ya la abrí. Pero ahora ¿cómo llego hasta allá? Tengo que seguir esta ruta. Es lo único que me queda. Aquí hay plantas que no necesito. Hierbas de la felicidad. Que no necesito ahora mismo. Así que vamos. Vamos. Enseña que eras la campeona en la clase de... En la clase de educación física. En la clase de educación física. Lara se nota que era de las... De las que le hacían a todo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Aquí qué? ¿Me caigo? ¿O qué? ¿Me caigo? Ok. Muy bien. Todo sale perfecto. Sí, Lara se nota. Luego es que como que... Cuando estudiaba en la escuela ella era de las... No sé. De las porristas o... O campeona de natación o... O de gimnasia. De algo, ¿no? ¡Uy! ¿Qué? Pero qué violencia. ¡Qué violencia, señores! ¿Se quieren morir? ¿Quién mató primero? ¿No? Hasta tengo mis dudas de a quién matar primero. Porque son tantos. Son tantos. Ah, tiene muy mala presidión esta arma. Ok. Cambiaré de arma. Nada más para que no digan... ¿Qué? Que nada más me agarre usando el fusil. Está bien. ¡Pela! Me lleva el carajo. ¡Ah! Y ni me atinaste, baboso. Ni siquiera me atinaste. ¿Qué? Te doy en la cabeza. Me puedo esperar todo lo que quiera, ¿eh? Me tomo todo el tiempo que yo quiera. ¡Uy! Tú te estás arrimando demasiado, monstruo. Así que vete por allá. Recargamos. Y queda uno. Por ahí. Míralo. Míralo. Va a asomar la queta por acá. Y si le doy en la pura jetita... ¡Si le alcanzo a darle en la pura cabeza! ¡Y eso! ¡Ja! Quería darle cuando estaba escondido, pero no alcancé. ¡Uy! ¿Quién más? ¿Quién más está aquí? ¿Alguien más acaba de llegar aquí? Y es alguien pesado, ¿eh? Este sí está pesado. Este sí está pesado. No, no es cierto. Nada más tenía arma láser. Pesado no estaba. ¡La tenemos rodeada! ¡Eso es lo que tú crees, mono! ¡Puera que se tiene rodeada! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este infeliz? Que crea que me tiene rodeada. Rodeada a tu abuela, ¿eh? ¡Uf! Bríjale, eso es. Hombre, esos saltos que se avientan a Lara. Esos saltos que se avientan a la rica. Ni siquiera la tiene un solo balazo. Bien, bien, bien. Ahí estás. Saca la pistola porque tiene mejor precisión. ¡Eso! ¡Y le di en la pura cabeza! Pero es de los que traen casco. Este malnacido. Solo por eso te voy a matar a la antigua. ¡Velas! ¡Vánde! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Se me alcanzó a reventar atrás! Ok. ¡Munición! 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 Ni siquiera me la gasté toda, ve. ¿Me dan munición por montones? ¡Ah! Y ni siquiera ocupaba tanta. ¡Oye! A ver. ¿Qué? Que no quiero agarrar esa cosa. No entiendes. Le quiero saquear el cadáver a este mono. A ver, saqueamos. Cadáveres. Cadáveres. Hay otro por aquí. No, aquí hay una botellita de esas que explotan. Más munición. Muy bien. Muy bien. Y eso, que no utilicé nada de esto, ¿eh? Vi el tanque este de gasolina o no sé de qué sea. Yo creo que es de gasolina. Y ni siquiera lo utilicé. Bien lo pude haber utilizado para reventarme a 20 de un jalón. Pero no lo hice. Me gusta liar las cosas. Ya saben que así soy yo. Tremendo que soy. Me gusta liar las cosas. Vamos a seguir avanzando por este rumbo. Aquí hay algo que checar. A ver, checale. Esto tiene sentido si sigo las indicaciones. ¿Qué? ¿Nada más eso? Lo que no tiene sentido es lo que dijiste, Lara. Esto tiene sentido si sigo las indicaciones. ¡Ay, válgame! No puede ser posi... ¡Ay! ¡Ay! ¡Auch! Me clavé una lanza en el... Pero qué sádico se vio eso, ¿eh? Qué sádico. Ni siquiera me dieron tiempo de reaccionar. Ok. Bueno, tengo que saltar en este punto y colgarme aquí. Porque si no... Esta vez no me lo pusieron en cámara lenta. Qué manchados, ¿eh? Qué manchados que esta vez no me lo pusieron en cámara lenta. No me dieron tiempo de reaccionar. Ok. Voy a estar más atento a este tipo de... De situations. A este tipo de situations. De este lado, más hongos de la felicidad. Que puedo craftear más. No. No puedo porque ya está lleno todo el arsenal. Aquí hay un cofre. Una empuñadura de espada de oro. ¡Válgame! Empuñadura de oro de espada. ¿Eh? Si Lara de aquí sale pobre, me río. Me río si sale pobre de estos lugares. ¡Ve más hongos! Más y más y más y más hongos. A ver. Vamos a lanzarle. Ahí. Esta ya sé cómo se abre. No sabía cómo se abrían en el episodio anterior. Pero aquí ya sé. Se abren así. Ahora el asunto es... ¿Por dónde ir? ¿Por aquí? ¿O por allá? El objetivo dice que está de este lado. Así que voy a seguir desde... Yo le sigo la contraria al objetivo. Porque de este lado creo que puede haber algo bueno. Brincale. Bien. Eso ya lo había visto. Lo supuse desde un principio. Monedas de oro. Una mochila que tiene... Algo. Una Coca-Cola. Aunque sea. Nada. Experiencia. Nada más. Mapa actualizado. Ok. Contenía un mapa. Eso es todo lo que contenía. Muy bien. Hay que seguir avanzando. Aquí podría subir. Y más plantas de la felicidad. Una caja con materiales. Una lectura. Ahora entiendo que nuestras comunicaciones fueron saboteadas. Probablemente no han recibido ninguno de mis telegramas desde hace algún tiempo. Sin embargo, continúa retransmitiendo como es mi deber. Los nativos locales nos atacaron por múltiples frentes poco después de que intentamos persuadirlos con las ejecuciones de sus compatriotas. Hay muchos más nativos de los que pensamos. Está claro que llegan del otro lado de la montaña y que han preparado su rebelión durante años. No tenemos electricidad ni agua y el infierno está por llegar. Los pocos que quedamos nos irremos pronto. Tenemos un tren para transportarnos y nos llevaremos tantos registros y artefactos como podamos. Pobres almas. Ni sus armas de alta tecnología los ayudan a sobrevivir. Se dan cuenta que siempre los rebeldes no suelen tener armas muy buenas. Los que suelen tener armas buenas son los capitalistas o los que en realidad tienen la posibilidad. Aquí me cuelgo y me subo. ¿O qué tengo que hacer? Yo lo primero, hice lo primero que se me ocurrió. Colgarme aquí en el hielo y creo que lo hice bien. No sé, yo siento que lo hice bien. Vamos a agarrar esta cosa. Vamos a convertirla en molotov. Y vamos a aventársela a este mono. Este es el que se merece morir con fuego. ¡Y no! ¿No se murió con fuego? Vamos a convertirla. Muere. Envenenado, desgraciado. Si no te mueres de otra forma, porque te sientes muy salsa. Pues lo siento mucho, pero te voy a tener que matar así. Ahora a aquel, me pregunto si le llegaré. Sí le llego, ¿no? ¡Sí le llego! ¿Se la llego? ¿No se la llegué, de veras? Ok. ¡Ahí te va! Me las gasto porque tengo un montón de flechas envenenadas. Así que, me vale. Me vale. Yo sigo fabricando. ¿Ve? Ya fabriqué otras dos. Sin más problema, fabriqué otras dos flechas envenenadas. No hay necesidad de gastar tanto material el día de hoy. Esto está demasiado... Me lo están poniendo demasiado fácil, ¿eh? El día de hoy me lo están poniendo muy sencillo. Bueno, claro que ya me morí clavada en unos picos. De forma demasiado sádica, tengo que decirlo. Aceptarlo de esa forma. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? A veces pasa, ¿no? Hay momentos en la vida en los que todos quedamos clavados en unas estacas que estaban en el piso. Ahora, ¿subir o avanzar? Ese es el dilema. ¿Subir o avanzar? Creo que tengo que subir. Casi estoy seguro de que tengo que subir aquí. Y de aquí habrá otra cosa que me ayude a abrir la otra puerta. Tal vez. Esto no lo puedo abrir. Ni de chiste. Necesito la ganzúa para poder abrir esto. Ok. Entonces no era por este sitio, supongo. No, sí, sí, sí. Sí es por aquí. Subimos acá. Nos echamos un brinco de este lado. Oh, pero de este lado hay una lectura, creo. Sí. Otra le... Ah, no es un mapa. Esto. Mapa actualizado. Bien. Vámonos. Un brinco. ¡Uy! Por poquito hicimos chueco la Lara. ¿Qué pasa, Lara? Reacciona bien, por favor. Ah, a ver. Aquí tengo que utilizar esto. Pero no estoy seguro de cómo. ¿Puedo poner esto? ¿Y luego para dónde lo jalo o qué? No soy tan fuerte. No, definitivamente no lo eres, Lara. El asunto es... ¿Dónde lo pondré? Pues no hay lugar, así que no me queda más que colgarme por aquí. Y lanzarme hacia esa grúa que está colgando. ¡Ay! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Así no es como yo lo tenía planeado! ¡Así no es como yo tenía planeadas las cosas! A ver. Ahm... Creo que si subo... Tengo chance de sobrevivir. ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Eso es! Ahora corre. ¡Corre por tu vida, Lara! ¡Corre! ¡Cuélgate por allá! ¡No! ¡Espera! Ok. Ok. Sí, sí, sí. Todo salió bien. Todo salió de maravilla. Esta cosa creo que la tengo que empujar hacia acá. Si no me equivoco... Creo que estoy en lo correcto. Empujarlo, empujarlo, empujarlo hacia aquí. Bien. Y luego... Vamos a hacer esto así. Amarramos allá, amarramos acá. Y luego lo aventamos por el despeñadero. Que se caiga y que termine de balancear esta cosa. ¡Agárrala! ¡El carrito, Lara! ¡Empújalo! Con todas sus fuerzas. Todas, todas, todas las fuerzas bien recargadas. Bien. ¿Qué? ¿No se puede? ¿En serio no se puede? Entonces, ¿de qué carajos me sirve esto? Entonces, ¿me tendré que colgar por aquí? ¿O de qué se trata? Ajá. Ya estoy teniendo mis dudas de que lo estoy haciendo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Aquí hay una cosa a la que le tengo que dar vuelta. Y yo pensando que tenía que empujar esto. ¡Hazme el favor! Bueno, de hecho, sí. Creo que... Que si era necesario empujarlo hasta acá, hasta tope. ¿Listo? Luego lo suelto. Y luego corto la cuerda. Y esto va a funcionar. Bien, mira. ¿Qué? ¡No funcionó! Así es como... Supongo que se tiene que hacer. Yo creí de verdad que tenía que usarlo como un péndulo. Pero no es así, ve. Tengo que llenarlo de agua. Eso es. Perfecto. Todo salió como lo cañon. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, 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 corre. ¡Bien! Bien saltado, Lara. Y sigue corriendo porque esto... Se va a caer tarde o temprano. ¡Corre! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Bien! Bien, lo logré, pero hay que seguir corriendo. Esto todavía no se termina. ¡Ay, pero qué piedrotas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Ya llegué! Y ahora sí, ¿no? ¡Por favor, dime que ya! ¿Ya? ¡Ya! ¡Por fin! Estoy a salvo. Por fin me acabo de salvar. Uf, eso sí estuvo cerca, ¿eh? Estuvo demasiado canijo esto. Esta estatua debe ser del profeta inmortal. ¿El profeta inmortal? ¿El profeta inmortal? Y construyeron una gran ciudad. ¡Kitesh! Para proteger la ciudad y a su pueblo, el profeta creó un ejército de guerreros. Pero, ¿qué está mostrando esto? Pero, ¿qué está mostrando esto? Lo que sostiene no es la fuente divina. Es otra cosa, otra cosa. ¿Pero qué? ¡El fruto del Edén! Y sus guerreros forjaron para él un atlas. Así el profeta siempre conocería su ciudad y sus secretos. Un mapa de la ciudad. Tal vez muestre el camino a la fuente divina. Probablemente. Y yo siento como que... Como que esa cosita que tiene allá arriba es importante. Bueno, y si no es importante, por lo menos vale una buena lana, ¿eh? Tengo que encontrar el atlas antes de encontrar la fuente divina. ¡Oh, monedas! Bien. Perfecto. Qué bueno que me subí a la estatua. Si no, nunca habría encontrado esas moneditas que están allí. Aquí ya no hay nada. Creo que no. El objetivo está por... Ah, caray. A ver, ¿el objetivo dónde está? Está por ese rumbo. Entonces tengo que ir hacia allá. Muy bien. Pero eso lo dejaremos para el episodio que viene. Porque ahorita, por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo. Y si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Y compartan los videos con sus amigos. Síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y yo me despido. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Woohoo! ¡Qué buena travesía! Nos aventamos el día de hoy.